Esta semana, Black Friday, compré algo que nunca llegó a mi casa. Y yo pensaba que era un problema mío, pero me di cuenta que más de 90.000 paquetes se extraían o no llegan a su destino día a día en Nueva York. Inicia la cuenta regresiva. Y ahí van, en busca de las mejores ofertas. En esta tienda en Nueva York, en cuanto se abrieron las puertas, una multitud se abalanzó sobre la mercancía el jueves. Ayer fue Black Friday y salí. Ayer salí a dar una vuelta. Es viernes 24 de noviembre. Oficialmente es Black Friday, viernes negro para los que... Y me lo he pasado casi toda la semana buscando ofertas que satisfagan mis necesidades. Ofertas que pienso que necesito. De cosas que creo que van a ser necesarias para la idea que tengo para el siguiente año. Pero en la búsqueda siempre aparecen otras cosas y te vas distrayendo y al final terminas comprando otras cosas. No compré nada porque no encontré lo que necesitaba al precio que yo pensé que iba a encontrar. Pero no todos tenemos la misma fuerza de voluntad a veces. Y como pueden ver, las calles están muy tranquilas. Uno pensaría pues que los camioncitos de delivery, de entrega, estarían por todos lados entregando. Pidiendo lo mismo que antes. Por eso parece. Los datos que doy aquí son promedios y los que pude encontrar en una búsqueda en internet. Pero dicen que el estadounidense, va a depender siempre el estado y la ciudad, gasta entre 18 mil y 22 mil dólares al año en cosas que no necesitas, no esenciales. Y esto se debe a muchos factores. Uno de ellos también es la facilidad que ahora hay para comprar, que también está en las redes sociales. Instagram tiene un shop, ahora TikTok tiene un shop, Amazon también se ha vuelto muy social. Y la cantidad de publicidad que existe en todos lados. En pandemia o antes de pandemia se entregaban más o menos un millón ochocientos mil paquetes en Nueva York. En pandemia explotó. La cantidad de paquetes entregados al día subió a dos millones trescientos. Ahora debe estar en medio millón de paquetes más al día. Cuando yo viví acá por primera vez, 2008 no existía todo esto del delivery en un día o dos. Ibas a la tienda y sacabas las cosas. A un precio más razonable que en nuestros países. Cuando volví aquí en el 2015 ya todo había cambiado. Amazon estaba presente en el país. Uno de los principales problemas de tanta compra por internet y de las entregas, más de dos millones, es la basura que se genera. La cantidad de basura día tras día. También estamos en el centro de Brooklyn. Hay bastante movimiento. Y acá es donde están la mayoría de tiendas en esta zona de Brooklyn. Son dos millones de paquetes repartidos diariamente en la ciudad. Que eso, como les dije, imagínense todo eso desechado diariamente en algún lugar. Porque ahí lo tienen que sacar y recoger. Es muy conveniente el tema del delivery para las personas por la rapidez y eficiencia que hay en el sistema. Pero es muy inconveniente para una ciudad que ya de por sí tiene un problema de basura. Y si hay ofertas, miren. 50% de descuento. Pero ya no se ve gente como nosotros lo veíamos en la televisión, ¿no? A ver, son 90.000 paquetes que se pierden. Ustedes dicen, o no llegan o se los roban. Pero lo que deben entender es lo fácil que es reclamar en este país. Cosas que no te han llegado, cosas que desaparecieron. La primera vez que yo hice eso, pues no entendía cómo era tan fácil. Pensaba que era una broma. Lo que hace la empresa, mayormente a Amazon, es te lo devuelves sin preguntas. Cosas que cuestan entre 80, 120 dólares. Que tú dirías, pues, deberían preguntarte. No, te lo dan. Es la primera vez que vengo a la venta del Black Friday. Estoy tratando de tener la experiencia de esperar en la puerta. Se estima que cerca de 164 millones de estadounidenses harán al menos una compra entre el jueves y el lunes, según la Asociación Nacional de Minoristas. A ver, antes de que digan, sí, esa ciudad, para todos los haters. Nueva York no está ni siquiera en el top 10 de lugares donde se chorean paquetes en Estados Unidos. Imagínense, choreándose 90.000, saquen su línea, no está la ciudad en el top 10. He buscado cositas en Best Buy. Online no existen. Quizás en físico es diferente, no lo sé. Pero tengo la sensación que no. Que estoy viniendo solamente para salir, para regresarme. Miércoles, ¿eh? 30 dólares un airfryer. Ahorras 40. Es que toda la entrada de la tienda tiene ofertitas de... Esta microondas, el Gineo Chef, 190 dólares. Acá hay otro airfryer. Ahí sí está mejor, 80 dólares, pero es un ninja. Mira, esta televisión de 77 pulgadas, supuestamente, estás ahorrando 1.600 dólares. Aquí está llenesísimo. Está súper lleno de gente, ¿ven? Bueno, se puede transitar, pero... Otra televisión, Samsung. Ahorrate 82 dólares. Esta está 547. Pero miren lo grande que es, ¿eh? Mi manito. Miren lo gigante que es. Me llega prácticamente al codo. Y creo que toda la tienda está llena de televisores. Pilares de televisores Samsung por todos lados. Miren. Por aquí, por atrás. Honestamente, no sé si los precios están buenos, pero por lo que estoy viendo, hay mucha gente comprando. ¿Y saben qué es lo más loco? Que Nueva York ni siquiera es la ciudad que más consume online. Estados Unidos. Sabiendo todo esto, lo que les estoy diciendo, lo relaciono con un tema... ¿A ustedes qué les pasó cuando llegaron aquí? ¿Por qué desataron su animal consumista enjaulado? ¿Por qué se siente cuando uno llega acá que tiene el acceso y los recursos para comprarse lo que quiera? Y aparte, acá nos parece todo más barato porque en nuestros países todo cuesta tres o cuatro veces más. Entonces, uno llega acá y conocemos una versión de nosotros que no teníamos en la ficha, en el bingo. Y comenzamos a comprar. A muchos de nosotros nos da por comprar mucho. A mí me dio felizmente no tan fuerte. Tuve una época que compraba ciertas cosas, pero tampoco es que gastaba, como lo saben, mucho en ropa o zapatillas o cosas. Venía de viajar mucho. Me gusta mucho viajar. Me gusta más invertir en experiencia. Y yo creo que por eso no me chocó tanto venir aquí y comprarme el último teléfono de moda. Aunque después me lo compré. Si quieren saber cuál es la ciudad que más consume, Miami, Florida. Segundo es Manhattan, Nueva York. Y tercero es San Francisco, California. Este corte comercial es significativo. Perdonen a todos los que están viendo el video, pero la ropa Resilentos está en la tienda. Hace mucho tiempo. Solamente que ahora hemos resurgido de las cenizas. Chicos, estoy dejando el enlace en la descripción para las personas que quieren comprar estas cositas preciosas. Tengo beanies, tengo hoodies. No le digo en español porque no me van a entender en mi español peruano. Pero tengo capuchas, tengo chullos. Todo está en mi página web. Así que nada. Van a recogerlo en Nueva York. Pueden usar el código RESIFREE. Y el delivery lo hago yo en Times Square completamente gratis. Y si no, ponen su dirección y entrego a todos Estados Unidos y Puerto Rico. Sigamos con el video. Mírenme. Ahí se llevan dos televisores. Una para la habitación y otra para la sala. Muchos saben que yo vengo de Perú, pues, ¿no? Y creo que parecido en muchos lugares de Latinoamérica. Nosotros nos aferramos más a las cosas porque es más difícil conseguirlas. Tenemos menos recursos quizás para comprar, para renovar. A diferencia de por eso, es por eso que cuando encontramos cosas en la calle que para nosotros parecen nuevas o servibles, nos sorprendemos. Porque hasta hace poco me dijeron que sigues con las mismas casacas del año pasado. Pero sí, hay cosas que las compremos porque necesitamos, otras porque queremos. Yo, por ejemplo, una casaca la necesito, pero no necesito cinco colores de esa misma casaca. Yo soy bastante simple en ese aspecto. Y siempre me lo han dicho en los videos, ¿no? Sin pasarlo con la misma ropa. Y a mí no me interesa mucho mostrar o demostrar o aparentar éxito a través de lo que he visto o calzo. Me gusta un poco mostrar mi éxito a través de otras cosas. Que quizás en otro momento se les voy a explicar. Te vuelves loco por la facilidad que hay para comprar, para que te llegue a la casa, para devolver en caso que no te guste. No sé si afortunadamente o desafortunadamente esto no pasaba en casa. Esto era muy difícil que pase viviendo en Perú. Para que te llegue un paquete, al menos antes de pandemia, yo creo que ha cambiado ahora. Ya más complicado. A veces tenemos ese impulso consumista que no entendemos de dónde viene, pero la satisfacción de comprarte algo. Porque es tan fácil comprarlo. Es muy satisfactorio para muchas personas. La espera desde que lo compras al delivery es la felicidad para mucho. O una felicidad encubierta. Que cuando abres el paquete y lo tienes, quizás nos dura muy poco, ¿no? A los que están buscando esa dopamina que nos da muchas veces el comprar. And check out this brawl from inside a Texas Walmart as two women battle for a TV set. Police eventually throwing one woman to the floor and cuffing her. A ver, este es Fulton Street Mall, se llama la calle. Es una calle que básicamente es un centro comercial abierto, por eso le dicen mall. Y empieza desde Flatbush Avenue hasta, me parece, la calle Courts. Lo interesante de esto es cómo funcionan las plazas de consumo de Estados Unidos parecido. Que tienes muchas tiendas en muy poco espacio. Entonces no te tienes que mover mucho del área para poder comprar. Tenemos Dollar Tree, tenemos a Los Beauty Cookies, tenemos Primark al frente, tenemos Express, Burlington. La casa promedio de Nueva York recibe un delivery a la semana. Te gusta comprar. Este lugar es el paraíso. Tienes casi todas las tiendas en cinco cuadras. Comida, bebida y tiendas. Yo le digo que es el triángulo de las bermudas de la billetera. El primero. Hace frío, ¿eh? Uy, vamos a Manhattan. A todas las personas que pregunto, te dicen que, pues, al menos los gringos o los que viven acá hace mucho. Que ya no es lo mismo que era antes de Black Friday, ¿no? Ahora está mucho más esparcido durante el mes. Ya no es solamente un día como era antes, se supone. Al menos las tiendas más conocidas acá en Nueva York era Macy's y Best Buy, que todo el mundo hacía fila muy temprano en la mañana o se amanecía para poder agarrar las mejores ofertas. Ya no es así. No sé si algún día he venido por aquí en Black Friday. Creo que sí, el año pasado, no sé. Pero es un montón de gente, miren la cantidad de gente que va a cruzar ahorita. Como dos hinchadas rivales se van a encontrar, ¿ven? Mira, una, dos, tres. ¡Wow, lala! Esto es, esto es, le juro que esto es, como yo recuerdo en Nueva York antes de la pandemia. Al menos esta parte de acá, esta zona de acá. Frío, Dios. Durísimo el frío, durísimo. Muy frío, llegamos a cero. Me quemé los ojos, la verdad. Así que, así que... No, no se lo van a creer. El frío que está haciendo en estos momentos es de invierno, de fines de diciembre. Pero bueno, abríquense si están viniendo. Lo increíble es que 10.000 millones de dólares se vendió en estas fechas. Habiendo inflación y casi recesión o recesión. Todo se ha vuelto más caro, pero igual se sigue comprando de una manera exagerada. Este país tiene una fama de consumista. Y creo que este año lo han mega confirmado. Cuando todos pensaban que no, dijeron sí. Y esto se ha extendido por todo el mundo. Es un comportamiento que se ve en Perú, Argentina, Chile, Colombia y Europa. No sé ustedes cómo han pasado estas fechas de compras. Después viene Navidad. Y lo otro, con el tema de los robos. Aquí, pues la ciudad está pensando en poner armarios en los diferentes condados. Para un poco frenar el tema de los robos. Porque pues las empresas ponen presión. Y tiene que solucionarse de alguna manera. Porque sí pasa. Gracias, Kerubines, por ver. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos prontito. Navidad se viene. Frío, pero se viene. Y parece que va a nevar en estas fechas. Así que... Está muy lindo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Y compren lo que necesitan. Y si no, pues inviértanlo en experiencias, conciertos, viajes, yo qué sé. Hagan lo que quieran con su dinero. La radio... Hehehe.